categoría 125cc favorito la leyenda vamos a ver mecánica y becloche y de un igualo se le salió de atrás y le pasó por lao y atrás el motocito de mi hermanito Eiby de igualo 125cc le dice guineo al cholo ábreme que voy para allá le pasa al cholo vuelve al cholo y le pasa a guineo le pasa a Caibín y que fue se tira allá con todo Caibín Caibín así no me lo estupaste al cholo volvió guineo ahora otro bueno el motor de guineo que lo limpia no limpia pero vamos a ver ahí sí ahí sí pero ahora subió vienen a la recta le sacan demasiado a guineo la recta Caibín y el cholo Caibín Fernández Profundo el cholo grabando jejeje el cholo mecánica de Negrano de Negrano y ahí ve el cloro demasiado soy para allá por eso que no se ve bien pero para allá sí llega un momento que el motor de guineo no de plaza no de plaza porque la recta todo el mundo lo ha dejado parado y entre más vueltas van más le sacan mecánica Esteban Jiménez Ariel le dijo a uno por ahí yo quiero que tú me ganes en la fronterita con los motocitos de Daniel Grasa y van uno y dos ¡Ey guardo! ¡Ey cholo! ¡Ey guardo! ¡Ey cholo! y no le llegaba el heli rosado a guineo porque faltan dos vueltas más pero cuidado siempre hay de vuelta le llega el heli no de plaza no de plaza ¡Ey cholo! ¡Ay bien! ¡Y igual! te dije que en dos vueltas más pueda que haya cambio y yo no sé pero van pegados van pegados ¡Van pegados! ¡Huelo! ¡Anda rápido! que tú tienes un motocito peligroso atrás de mi patrón Amy mecánica de Daniel Grasa sí ¡Me siguen los avisos siguen los avisos siguen los avisos Ustedes son guineo bien los avisos el motor acá se desplazamiento ¡Ey cholo! ¡Fuerto! ¡Fuerte! fuerte, a ver si el Waldo comete un errorcito y pasa a él digo, por lo menos lo haría y celebra con los dos celebra con Waldo y con Esteban y celebra con Guineo si gana, con Ayven no sé cuántas vueltas faltan, pero vueltas, vueltas le está recogiendo el Cholo vueltas, vueltas le está recogiendo el Cholo esta era la última vuelta, vamos a ver última vuelta, le desplaza igual un poco a la recta se tira el Cholo allá con todo ya tiene seguro el Waldo, pero buen trabajo del Cholo a recibir la de cuadro el Waldo y el Tres Castor, el Cane y el Esteban segunda posición para el Super Cholo con el motorcito, es inverno, que a veces se transforma y se come a lo contrario 6-0 Caibín con la mecánica Dani Grasso y guay que el Cholo mecánica se vea lo que iba a decir bueno, vamos a ver mi Cristian, tiene una palabrita los números hablan así solos y están hablando, mecánica aquí bien, bien, mi patrón no, 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 no